De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Seguimos avanzando en este proceso de conversión Seguimos avanzando en esta maratón En esta carrera, como dice Pablo En esta carrera hacia la meta que es el Señor Y seguimos con confianza Preparándonos Preparándonos porque eso es lo que tenemos que hacer Cada día hermanitos queridos Porque nadie, no podemos decir No, yo ya me lo sé todo No, cada día es un aprendizaje Cada día es algo mejor que ayer Cada día es una esperanza más Es una gracia que más me da el Señor Para poder mejorar Así que agradecido Y por eso esta es la luz Aquí está el alimento Aquí está la fuerza que me da para que yo pueda progresar Me da el camino La vitamina para poder ser mejor Y veamos Ya vamos un poco terminando Terminando No viven en la oscuridad Por tanto, el día del Señor El Señor no debe sorprenderlos como si fueran un ladrón Todos ustedes son hijos de la luz Hijos del día No somos de la noche ni de la oscuridad Palabra del Señor Palabra de esa luz Esa luz que me dice Somos hijos de la luz Hijos del día El Señor vino Resucitó Para darme esa luz Para decirme Síganme Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida De frente Hermanos queridos ¿Cuántas veces yo puedo decir Cuando me preguntan ¿Cómo sé si estoy haciendo algo malo? Bueno Cuando tú actúas en la oscuridad Cuando tú actúas No de frente Cuando tú tienes que hacer las cosas escondidas O decirle Oye Para ti no más Nadie más No de frente Lo que tú hagas Lo puede ver todo el mundo Lo que tú dices Lo puede saber todo el mundo ¿Por qué? Porque es la luz del Señor ¿Ya? Y por eso dice Que el Señor no nos debe sorprender Como si fuera un ladrón Al ladrón se sorprende ¿No es cierto? Anda en la oscuridad Anda que no lo vayan No A la luz del día Hermanos queridos A la luz del Señor Porque nos dijo Yo soy La luz del mundo Y también quiero que tú lo seas Aquí te entrego mi luz Mi sabiduría Te entrego Todo mi ser Entero Mi corazón Hasta la última gotita de sangre Te la entrego Para que tú vayas a hacer esa luz Que la lleves a todos Hoy día Antiniebla En la oscuridad En la oscuridad En el pecado En los vicios En la droga En el poder En el dinero Ahí están En esa oscuridad En manos queridos Tantos seres amados Tuyos tuyos Y necesitan una lucecita Porque nadie Se las dio A lo mejor No hemos sido Capaz de llegar O a lo mejor Como el Señor No somos profetas En nuestros Seres queridos Pero si tenemos El arma mayor Que es la oración Esa oración De intercesión Así que hermanitos Hoy día Digámosle al Señor Te entregamos Todas estas personas Que tú sabes Se las nombra Con nombre Con apellido Que están en tiniebla Para que Yo no le puedo llevar la luz Porque no llevo Para que tú Se la hagas llegar Y vamos a ver Cómo de repente No nos vamos a dar cuenta Esas personas Que estaban en la oscuridad Vuelven a salir A la luz Gracias a tu oración De intercesión Así que hoy día A orar A orar Y a orar Por nuestros seres queridos Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate Más la victoria Ya está en el corazón Padre mío El enemigo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso Por eso Te entrego Así como Tantos Mi corazón Para Que Venzas Tú Tu hijo Ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso Te entrego Así como Tantos Mi corazón Para Que Venzas Tú Mi corazón Para Que Venzas Tú Mi corazón ¿Para Para Que Venzas Tú 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 Gracias por ver el video